¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quizá la demo no tenga, no se falta Gameplay Speedrunner, timer Si tiene speedrunner, es que es un juego frenético de cojones Vale, bienvenido que será un juego sencillo No tendrá mucha profundidad, ni mucha explicación Simplemente te soltarán ahí en el escenario Y pum, a tirar cosas Voy a mover la cámara de sitio un poco Vale, voy a ponerla aquí, que quizá ahí no moleste, en todo el medio Vamos a probarlo, ¿vale? ¿Se escucha? ¿Estoy grabando? Vale, tirar ¿Qué ha sido eso? Se para como al tiempo Recall, vale, hago así y lo recojo Ok ¿Esto qué coño es? Ah, ¿puedes hacer así? Ah, vale Vale, un momento Hay que pillar esto bien O le da uno de siete ¿Cómo es que uno de siete? ¿Lo que? ¿Esto no se mueve bien? Hostia, eso es complicado, ¿eh? ¿Lo que? ¿Qué es ese simbolito que tienen en la cabeza, tío? Vale, require cuatro Me pide cuatro de algo Ah, vale Matar a los que tiran ese simbolito Y ya está Qué listo soy ¡No! ¡Qué bueno! ¿Le he dado? Tengo corazones yo, ¿eh? Tengo uno ¿Qué hitbox tiene esto? Vámonos Es más fácil tirar y recoger, ¿vale? Y puedes darle en la ida y en la vuelta a los enemigos Está guapo Me imagino que podrás darle a varios a la vez Vale, voy mejorando, ¿eh? Que piden menos ¡Coño! ¿Qué es esto? Vale Vale Va muy rápido la sombra esa Tiene un poco de miedo ¡Guau! Me lo estoy marcando, ¿eh? Son como medusas Por aquí hay alguno ¿Ya está? Vale, si pulsas doble el espacio Como que cancela el movimiento ¿Ves? Ok Por supuesto el juego no te explica el mundo Ni te explica el escenario Ni te explica qué eres Quién eres Qué es esa arma que llevas No te explica nada Eso me imagino que La versión final te lo explicará todo Supongo ¿Esto qué es? Un corazón más Ahí ¿Tendré conceptos roguelike? The tuning court El juego tendrá conceptos roguelike Molaría bastante ¿Qué es eso? Ah Creo que lo he cortado ¿Hay que cortarlo en orden? Ah Cortarlo No Tocarlo Como si fuese Un instrumento Flux Unlocked Flujo Flujo desbloqueado ¿Flujo de qué? Vale No entiendo Vale Vale Espera un momento Mantén El shift izquierdo Mientras cargas Para ralentizar el tiempo Ah Vale Que puedo dejarlo cargado Ah Que guapo ¿Y para qué tiene que hacerlo ahí? Uh ¿Otra vida? No Ah no Esto es lo de antes The grudge pit O sea Lo cargo así Pulso esto Para Ralentizar el tiempo Déjame paz Me estoy volviendo Un máquina ¿Eh? ¿Sabes qué me recuerda? A Ghostrunner ¿Os acordáis de De ese juego? Que eras un ninja Y hacías parkour Que tenía graficazos Además Me recuerda un poco Ese juego La verdad Toma Dos por uno Me flipa tío Ir de un lado a otro Lo que El Este no lo utilizo mucho En el aire Y ese bicho ¿No le doy? Ah Vale Hay que dar la espalda Aquí Toma Eso me ha gustado Esa técnica Me ha gustado O sea Esa mecánica Perdón Espérate Vamos a matar Lo que hay aquí abajo Primero Ok Los grandotes Son los que invocan A los A las medusas Estas Ah ¿Lo maté? Tienes Tienes ¿Ya? Tienes 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 Qué guapo lo del... Me gusta, tío Al principio es un poco raro, ¿eh? Lo de ralentizar el tiempo Pero luego te acabas acostumbrando ¿Quién queda? Ah, ya está ¿Son cascos? ¿Qué es esto? The shrine of Caspi, no sé qué El altar de no sé quién Oh, what are you? ¿Qué eres? Lo siento He estado solo en esta isla, no sé cuánto Bla, 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 mi nombre es Tepan O Tepan Esa es una de las armas De los Mantid La utilizas para luchar contra esos monstruos No sé qué, ideas terribles Bla, bla, bla Hay algo allí abajo Me recuerdan los Leviatán que terrorizaron A mi aldea, no sé cuánto Vale, me está pidiendo que mate Algún bicho, ¿no? Bueno, me estás contando mucha historia Historias que me interesan bastante poco Realmente Por ahora Cuando salga el juego final Pues sí me interesará Mantis Ah, vaya Podría haber bajado también, ¿no? Ah, no Creo que el objetivo era subir Sí, el objetivo era subir Vale The Valley of the First Nymph Otro combate, ¿no? Coño No le doy Pero siguen habiendo Joder Cuando va a haber enemigos diferentes Coño Hola Son demasiados Ah, vale No hay que matarlos a todos Hay que matar simplemente a los amarillos Y ya está, ¿no? Ya está Hay que matar a los amarillos No hay que matarlos a todos Te volverías loco Y nada Son demasiados, tío Toma Lo suyo es atacar Avanzar Atacar Avanzar Pues si te quedas atrás, tío Me han quitado el corazón ya, eh Me han quitado otro, ¿hola? Me han quitado otro, ¿hola? ¿Cómo recupero la vida, tío? ¿Hay una forma de recuperar la vida? No Aquí sí me está costando, ¿eh? ¿Quién queda? Mira, te he fallado Vale Vale, aquí no hay ruedas Buah, este juego va a ser la delicia de los speedrunners Oh, qué bien lo hice ahí Pero qué mal me salió Qué marcada, ¿eh? Está guapísimo el juego Este mapa me ha costado, tío Este mapa me ha costado Bastante original el juego, ¿eh? Bastante, bastante original Hostias Gracias por jugar ¡Qué cortita! ¡Quince minutos! Wishlist ¡Qué cortita! ¡Chapter select! Vale, solo puedo tener esto ¡Ay, se me echó muy corto, chaval! Boomerang X La demo ¡Ay! ¡Se me echó muy cortita! ¡Quince minutos solo! Bueno, espero que os haya gustado La verdad que ha estado muy guapo Os lo dejo en la descripción ¿De acuerdo? Por si queréis jugarlo a vosotros mismos De nuevo, es gratis No hay ningún tipo de compromiso por jugarlo Y nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito! ¡Chaito!